Música Bienvenidos todos a esta primera emisión de nuestro programa Dialogando con Yoga Hoy tenemos un invitado muy especial Dentro de la Iglesia Católica es una autoridad representativa en nuestro departamento de la Guajira Específicamente en la jurisdicción de la diócesis de Río Hacha Hoy contamos con la presencia de Monseñor Francisco Ceballos Monseñor, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Giovanni por la invitación que me ha hecho Y el honor que me hace al ser el primer invitado Al iniciar este proyecto Zed in TV, tu canal virtual Gracias Monseñor de Antemano por recibir nuestra invitación Y desde ya, desde Zed in TV están las puertas abiertas para ustedes en la diócesis de Río Hacha Y todos los espacios comunicacionales que con nosotros puedan desarrollar Monseñor, coméntenos algo ¿Desde cuándo empezó usted todo esto de la vida sacerdotal? ¿Cómo fue su inclinación vocacional? Yo siempre he dicho que mi vocación es desde el vientre de mi madre Porque desde que me conozco he tenido inclinación hacia la vida sacerdotal No digo religiosa porque uno pequeño no conoce la diferencia entre vida sacerdotal y vida religiosa Pero sí una inclinación muy fuerte de estar en la iglesia, de participar en los actos de la iglesia Y pienso que ahí es cuando viene el primer llamado que el Señor me hizo Monseñor, usted estuvo trabajando antes de venir a la diócesis de Río Hacha Por allá por la zona de Puerto Inírida Puerto Carreño Puerto Carreño En Bichada Coméntenos, ¿cómo fue su experiencia por aquellos lados? Bueno, es otra realidad Con algunos elementos muy similares a esta diócesis de Río Hacha Es el llano El 42% del territorio nacional está ubicado allá en los llanos orientales Hay raizales, hay colonos y también hay un grupo muy importante de indígenas Por lo tanto, pienso que es una realidad que nos interpela de una u otra manera Por las situaciones tan difíciles que esta gente vive en esa extensa llanura Que además de extensa es muy hermosa y que además de hermosa es donde primero sale el sol para los colombianos Decimos nosotros que es un sitio estratégicamente bien ubicado con muchas posibilidades Pero como siempre abandonado por el mismo estado y me atrevo a decir yo Hasta por la misma iglesia, por la cantidad tan mínima de evangelizadores que estamos en esa región Monseñor, ¿cuánto tiempo duró usted allá en aquella diócesis? En Puerto Carreño duré exactamente 12 años 10 como obispo y 2 como administrador ¿Por qué digo como administrador? Porque el obispo anterior había renunciado y a mí me llamaron para hacer ese reemplazo Un reemplazo que me dijeron que era muy temporal, por 3 meses De hecho yo he estado en los Estados Unidos estudiando Y me pidieron interrumpir mis estudios para venir a hacer esa vacancia o esa vacante por 3 meses Pero eso resultó 2 años A los 2 años de estar allá me nombraron como obispo y allá estuve 10 años Hasta que el 22 de abril de este año el Papa Francisco me nombró como obispo de esta querida diócesis de Río Hach Monseñor, ¿cómo es ese proceso para elegir a un obispo o para designarlo? Normalmente el señor Núcio que es el representante del Papa en Colombia En todos los países hay una Nunciatura Y de hecho el Núcio en cada país es el que va como a la cabecera Es el que va como encabezando, digámoslo así, a todo el cuerpo diplomático Él pide una terna de sacerdotes o también de obispos Y cuando él tiene la terna ya y empieza una investigación Lo que llamamos nosotros en el largo nuestro las consultas ¿A quién se consulta? Supuestamente se consulta a las personas que lo conozcan a uno Por supuesto esa terna muy poquitas personas saben quiénes son Solamente los consultados Y cuando se le consulta a uno, uno tiene que guardar secreto absoluto Dicen la hojita que le mandan a uno bajo pecado grave Es decir que yo no puedo comunicarle a una persona Decirle ve me llamaron para consultar a tal persona Y menos al candidato El candidato consultado o a consultar no puede saber absolutamente nada Empieza ese proceso largo de preguntarle a uno, a otro, a laicos, a sacerdotes, a obispos Y la nunciatura va recogiendo toda esta documentación Y la envía al Vaticano Y en el Vaticano empiezan a estudiar la hoja de vida de cada sacerdote Y supuestamente la congregación para los sacerdotes y para el clero y los obispos Mira la hoja de vida y elige uno de los tres Y esto es presentado al Papa Y el Papa firma por supuesto E inmediatamente anuncian a la nunciatura Que ya está designado el obispo nuevo Lo llaman a uno y le dicen El Santo Padre lo eligió obispo de tal sitio Monseñor Algunas personas tienden a interrogarse ¿Por qué la diócesis de Río Hacha no tiene la cobertura en todo el departamento de La Guajira? Quisiéramos conocer un poco Cómo es esa división territorial Que tiene la diócesis y la iglesia católica Dentro de todos sus espacios donde ejercen el trabajo eclesial Sí, los límites eclesiásticos son diferentes a los límites civiles A veces un departamento coincide con una diócesis Yo hablo por ejemplo del Quindío, de donde soy Es un departamento muy pequeño, 12 municipios, 1200 kilómetros Entonces se constituye la diócesis de Armenia Pero si vamos a Antioquia Antioquia es un departamento muy grande como lo es también Boyacá o Santander Y en ese territorio tan grande Pues es necesario crear varias diócesis Para poder hacerle cobertura a todo el departamento Bien podrían tomar los límites de Santander, Boyacá y Cundinamarca Y formar una diócesis La división eclesiástica nuestra es muy sencilla Empieza por vicariatos Siguen diócesis y siguen arquidiócesis ¿Qué es un vicariato? El vicariato es una iglesia que apenas está creciendo Que está en construcción Como ustedes mismos están en construcción con el canal Se empieza de una manera modesta Poco a poco se va avanzando Se va teniendo clero suficiente, estructuras suficientes Y cuando tengan clero y estructuras suficientes Entonces el Papa dice Vamos a darle como la ciudadanía Vamos a nombrar la diócesis Porque tiene como subsistir Porque tiene sacerdotes suficientes Porque tiene seminaristas Porque tiene varias parroquias Entonces se crea una diócesis Y el conjunto de diócesis El conjunto de diócesis en una región Forma una arquidiócesis Por ejemplo, yo pertenezco A la arquidiócesis de Barranquilla ¿Quiénes conforman la arquidiócesis de Barranquilla? Varias diócesis La diócesis de Valledupar La diócesis del Banco La diócesis de Río Hacha, por supuesto La diócesis de Santa Marta Y por supuesto la diócesis madre Que es la arquidiócesis de Barranquilla Monseñor Francisco Desde su llegada a la diócesis de Río Hacha Estamos aproximadamente en unos Tres, cuatro meses Estarán acá Cinco meses Cinco meses de trabajo Arduo Porque hemos tenido conocimiento Que usted ha tenido un desplazamiento Por todo este territorio ¿Qué tal ha visto usted El trabajo que se viene desarrollando Desde la diócesis? ¿O cómo ha encontrado usted Este territorio En las expectativas del trabajo Que se puede hacer bajo la gestión suya? Sí, yo llegué el primero de junio De este año En pleno tiempo de pandemia Sin mucha posibilidad de transporte De hecho para salir de Carreño Se me dificultó un poco Porque no había Ni por aire Ni por agua Ni por tierra No había casi ninguna posibilidad Solamente pude venirme A través de una avioneta medicalizada Trasciendo una persona Que fue herida De un balazo en la cabeza Y yo me ofrecí para llevarla a Bogotá Y fue la única manera Como pude salir ¿Qué encuentro yo? Una diócesis Con mucho agradecimiento Al anterior obispo A Monseñor Héctor Salá Que durante 15 a 15 años Hizo una excelente gestión Pero a la vez Encuentro una diócesis Que quería un nuevo dinamismo Un nuevo dinamismo Usted sabe que los tiempos van pasando Y uno que A medida que va envejeciendo Pues se va cansando Y la verdad es que uno Va perdiendo como ese dinamismo Primero que cuando uno empieza Entonces yo llego Y empiezo a imprimirle un poco De dinamismo Empiezo a visitar las parroquias Los pueblos Los corregimientos Me falta ir a algunas rancherías O a la mayoría de rancherías Que de verdad todavía no No las he conocido Pero si conozco ya casi El 98% de lo que De lo que es la diócesis Desde Nazaret Allá en la Alta Guajira Hasta Barrancas Por donde entré la primera vez Y también la parte De Ibuya Y este balneario famoso Que está a la entrada De la diócesis Monseñor Francisco Todo este trabajo Siempre se hace en equipo Si recordamos cuando Jesucristo Estuvo haciendo El apostolado Si pudiéramos decir así Se apoyó en algunas personas Que son los apóstoles Usted también tiene un equipo De personas que son Los sacerdotes ¿Qué cantidad De sacerdotes Tenemos en la diócesis? El trabajo pastoral Es muy difícil Que uno lo realice solo Necesariamente Tiene que estar Apoyado Y de hecho Cuando uno ordena Un sacerdote En la fórmula De ordenación Se le dice Que es ayudante Ayudante Colaborador Colaborador Del obispo Por lo tanto Para mí Los sacerdotes Son la mano derecha En este momento Tenemos 48 sacerdotes Para atender 8 municipios Y unas 39 40 parroquias Que es lo que Lo que estamos atendiendo Pero además De los sacerdotes Están los laicos Que son fundamentales Fundamentales La iglesia Está compuesta Por la jerarquía Y está Compuesta también Por los laicos No podemos decir Que nosotros Solo nos bastamos Es muy importante Involucrar en este proceso De evangelización Al mundo laical El mundo laical Son todos los bautizados Todos los que Han recibido El sacramento Del bautismo Los que colaboran Directa o indirectamente En las parroquias Pero claro que hay laicos Digamos Los comprometidos Laicos que Que regalan mucho De su tiempo A la evangelización Por lo tanto Para ellos Y con ellos Se puede trabajar Muy bien La evangelización Que estamos Emprendiendo En esta región Monseñor ¿Considera usted Que ese grupo De personas Que lo apoyan Entre sacerdotes Y laicos Para hacer todo Este trabajo De apostolado ¿Es suficiente O todavía Falta más Personas En este sentido Que le puedan apoyar? Si Giovanni Nunca será suficiente El trabajo Es mucho Es demasiado La mied Es mucha Los trabajadores Hace un poco Lo dijo El Señor Jesús Máximo En esta En esta sociedad Donde Van entrando Muchos grupos Religiosos Muchas sectas Algunas denominaciones O mismas filosofías Tratando como De distraer O de desviar Un poquito La sana doctrina Que llamamos nosotros Por lo tanto Nosotros tenemos Que salir A evangelizar El Papa Nos ha dicho Tenemos que Callejear la fe Salir a la calle No esperar Que la gente Llegue a nuestros Templos Antes la gente Llegaba a nuestros Templos Hay que cambiar De paradigmas Y el Papa Nos invita A cambiar De paradigmas Y nos dice El Papa Una frase Muy importante Prefiero Una iglesia Accidentada Maltratada Herida Por salir A la calle Y no una iglesia Atrofiada Enferma Por quedarse En las mismas Parroquias Es decir Que el trabajo Es demasiado No puedo decir Yo que es suficiente El número que tenemos De hecho A nivel de sacerdote Nos faltan muchos Para asumir Varias parroquias Varias capillas Que queremos construir Por ejemplo Aquí en Río Hacha Estamos proyectando Seis parroquias Sobre todo Para la comuna Comuna 10 Creo que se llama Donde casi no hay Ninguna presencia Nuestra En el Dividive La parroquia Santa Clara Hay que construirla Y hay que construir Hay que ir creciendo Con la ciudad ¿No? Yo no puedo contentarme Con estar en la catedral Sino que no hay que mirar Hacia donde va la ciudad Hacia donde va la gente Para ir detrás de la gente Porque la iglesia Es una respuesta A las necesidades espirituales De la gente En Maicao También pensamos Construir 5 o 6 parroquias más Porque igual Maicao va creciendo Y no solamente Maicao Uribia Que es un pueblo Digamos No muy grande Pero yo veo la necesidad De construir Dos parroquias más Es decir Para hacerle frente A todo eso Necesitamos mucha gente Sacerdotes Monjitas Religiosos Necesitamos laicos Necesitamos diáconos Permanentes Necesitamos una cantidad De gente que nos ayude A la evangelización Monseñor Francisco A propósito De que necesita Mucha gente ¿Cómo ve usted La vocación Sacerdotal O la vocación Cristiana Hacia todo este trabajo Que se hace En beneficio De la comunidad? Las vocaciones A la vida religiosa Y sacerdotal Van disminuyendo Eso es una verdad Que nadie puede Que nadie puede Ocultar Hay otras expectativas De la gente Hay otros intereses Por lo tanto No es que resulten Tantos muchachos Y tantas muchachas Que levanten la mano Para entrar a un convento O entrar al seminario Pero el Señor Nos gana en generosidad El Señor va suscitando En los laicos Ese espíritu De evangelización Es decir Uno necesita ser sacerdote Para evangelizar No necesita ser monjita Para evangelizar Usted como laico Como padre de familia Como profesor Como profesional Puede evangelizar Porque es que La evangelización El mandato De evangelizar Es un mandato Que se nos dio Absolutamente a todos No solamente a los sacerdotes Sino a todos los laicos A todos los bautizados Por eso San Pablo dice Ay de mí si no evangelizo Ay de mí si no anuncio El evangelio Nos lo dice Absolutamente A todos A todos los cristianos A todos los bautizados Si nosotros Encontramos en la comunidad A un joven Interesado En inclinarse A la vida sacerdotal La diócesis Contaba con Un seminario De formación En sacerdocio Pero en estos momentos Está quieta Está calmada O eso está funcionando Monseñor A ver Normalmente En cada diócesis Debería haber un seminario Pero cuando no hay Mucha gente Pues uno prefiere Utilizar los seminarios De los vecinos Por ejemplo Nosotros mandamos Los seminaristas Al seminario Juan Pablo II De Valle de Upar A otros los mandamos A La Ceja Bien pudiéramos Mandarlos A Barranquilla Aquí hubo Una primera experiencia Eso lo llamaban El propedéptico Es el primer año Cuando el muchacho Manifiesta inquietud Y ese propedéptico Pretende nivelarlos En la parte académica Y en la parte También catequética Porque los muchachos Llegan de muchas realidades Unos del Alta Guajira Otros del Sur Otros del Norte Otros del Centro Unos estudiando En colegios privados Otros en colegios públicos Entonces vienen Con una formación Un poquito así Como dispar Y lo que pretende Ese primer año Es igualarlos Nivelarlos Por ejemplo Enseñarles Morphosintaxis Enseñarles La introducción A filosofía Enseñarles Las prácticas primeras Rudimentos De la catequesis Enseñarles A leer bien Porque muchos Aun terminando El bachillerato No saben leer bien O no tienen buena Comprensión de lectura Y uno en esta carrera Necesita Necesita leer mucho Estudiar mucho Y que bueno Que tengamos Una buena comprensión De lectura Para poder ganar tiempo En los estudios Filosóficos Y teológicos Entonces teníamos Un grupito pequeño Pero nos salía Muy costoso Mantener un grupito Porque para un grupo De cinco Tener ocho Diez profesores Pues no No compensaba Nos salía más económico Mandarlos a Valledupar Y así lo hemos hecho Pero no obstante Yo tengo la inquietud De crear un centro De formación Pastoral y catequética Y teológica Para formar a quien Para formar a seminaristas Para formar a laicos Para formar a los profesores De catequesis Es decir Para formar a mucha gente Para la misma misión En pocas palabras Un gran centro De formación Católica Para la evangelización Perfecto Y eso pensamos Hacerlo con la compañía De los padres dominicos Que son expertos Tienen la Universidad Santo Tomás Ellos pueden avalar Nuestros cursos Y aún Ellos pueden hacer La dirección Directa De este centro De formación Para laicos En su visita Por la diócesis De Rivacha Desde que se posicionó Monseñor Usted ha visto Algunas experiencias En grupos juveniles En sectores sociales Desde el punto de vista De conseguir Más feligreses Y de captar Mayormente La atención De esas personas Que están vinculadas ¿Qué tienen que comentarnos Frente a eso? ¿Alguna experiencia significativa Que haya llamado Su atención O algo que comentarnos? Sí Giovanni Los movimientos laicales Yo me encuentro En la diócesis Con muchos grupos Laicales Voy a mencionar Algunos Y me olvido No es porque Los quiera excluir Sino porque Se olvida uno Cuando empieza Enumerar Movimiento familiar cristiano Movimiento carismático Los jóvenes De las diferentes parroquias Que se congregan Para alimentarse De la fe Y ellos también Tienen evangelizadores Los catecúmenos Etcétera Etcétera Son 10 15 movimientos Que me parece a mí Que es una cosa Muy buena Para una Para una diócesis Con esta gente Que uno encuentra Pues se puede hacer demasiado Y la experiencia Es esa Para mí la experiencia Es positiva Acabamos de tener El lunes El lunes pasado El encuentro Con los laicos De la diócesis Con mucho éxito Mucho éxito 800 A mil personas Conectadas Pero alrededor De esas mil Personas conectadas Supongo yo Que había Grupos enteros Que estaban Compartiendo Esta experiencia Este congreso O este encuentro De laicos De la diócesis Una experiencia Para mí Fundamental Rica Que me permite Avisorar Y mirar un poquito Hacia el futuro Para convocarlos A todos estos laicos A una gran visión Que pensamos hacer Casi terminando El año entrante Hablemos un poco De las acciones sociales Que desarrolla La diócesis De Río Hacha Que están muy cercanas A las acciones También de formación Cristiana De despertar la fe Y todas esas cosas Pero hay otros campos Que la diócesis También está moviendo Por ejemplo En la educación En la nutrición Contrarrestando La problemática Si Giovanni La iglesia Yo siempre digo Tiene dos pulmones Como el organismo humano Tiene dos pulmones Uno puede Vivir sin un pulmón Por ejemplo El Papa Francisco Creo que está operado De un pulmón Tiene un pulmón Y un poquito más De un pulmón Y trabaja demasiado Pero tenemos Nosotros en la iglesia El pulmón De la evangelización Y el pulmón De la caridad Si nosotros decimos Vamos a evangelizar Solamente Y no hacemos la caridad Algo está fallando Y de hecho Santiago es muy claro Y reiterativo Una fe sin obra No sirve Yo de nada Nada me gano Nada saco Con decirle a la gente Si crea en Dios Pero no le estoy ayudando Con acciones caritativas Por eso El obispo de una diócesis Es el presidente De la caridad No solamente El presidente De la evangelización Sino también De la caridad Pero como yo no puedo Estar en la calle Haciendo la caridad Así continuamente Porque no le queda Uno tiempo Entonces uno crea Instituciones Que le ayuden A ese ejercicio Tan importante Dentro de la evangelización ¿Cuáles son las instituciones? La pastoral social La pastoral social De la diócesis Es una institución Que lleva mucho tiempo Y se hace mucho bien Ejecuta proyectos En cooperación Con entidades internacionales Con Arbenia Con Miserio Con la quiesa que sofre Con Populor Un Progreso Y también Además de la pastoral social Tenemos el banco De alimentos Que llaman de la Guajira Pero es el banco De alimentos De la guajira De la diócesis De Riohacha Esto es muy importante Porque a veces La gente se queda Con la idea De que la pastoral social Es una cosa aparte Que el banco De alimentos Es una cosa aparte No Esas son extensiones De la diócesis De Riohacha Pero también tenemos La educación contratada Recordemos que Más de 130 años Que vieron los capuchinos Anunciar el evangelio Y lo hicieron A través de la educación Algo de eso Tenemos todavía nosotros Más de 400 empleados Profesores Directamente trabajando Que eso ya es Una obra social Fundamental Los que trabajan En las oficinas En fin Un acto social grande Se puede decir Que el aporte A la educación Desde la diócesis De Riohacha Y ese trabajo Que se ha venido haciendo Alrededor de todos Estos años Ha sido significativo Y representativo En nuestra sociedad Me parece a mí Que sí Yo creo que La Guajira Debe hacer un reconocimiento Grande Y estamos en Mora A la misma iglesia Y a los mismos capuchinos Más que la iglesia en sí Como diócesis A los capuchinos Que fue los que trajeron La educación Durante muchos años Estuvieron trabajando Pero claro que En esto Entran fuerzas oscuras Y no nos digamos mentiras Muchos políticos Entran A sacar Tajada Porque es que La corrupción También afecta Los procesos De evangelización Cuando empiezan A pedir Prevendas Coimas A negociar Los mismos Contratos De educación Me parece a mí Que ahí es cuando Ellos piensan más En su bolsillo Y no piensan En los niños Yo encuentro Una diócesis Donde tuvimos Casi 40 mil alumnos Pero Ha ido disminuyendo No porque No hayamos Respondido A los retos De la educación Sino porque Ha habido Gente voraz Que quiere Apropiarse De los recursos De la educación De los niños Esta es una verdad Que nadie La puede Ocultar Y que Monseñor Salá Con mucho Arraigo Y con mucha Veemencia Denunció Muchas veces Y nunca Nunca Él Cedió A propuestas Así Contrarias A la ética A la ética Cristiana Defendiendo La educación De los propios niños Eso es el componente De la educación Sabemos que hay una Problemática Que afecta A la comunidad Infantil Especialmente La de la etnia Guayú Y La diócesis De Río Hacha Con el banco De alimentos Está brindando La oportunidad De darle Una alternativa De solución O En parte Hacer ese trabajo De caridad Como decía usted En la línea De mejorar El estado Nutricional De esas familias Que están En estos momentos Padeciendo ¿Cómo va ese proceso? Por supuesto Con algunas organizaciones El banco De alimentos Pide que Las organizaciones De caridad O De Grupos Que se dedican A A colaborar Directamente Con los guayú Y con La gente más pobre Pues se asocie O se vincule Al banco De alimentos Y a través Del banco De alimentos Con una mínima Cuota Eso se llama No me acuerdo De cómo Le dicen Cuando dan Una mínima Cuota Para poder Llevar El aporte Solidario Es la palabra Correcta Y así De esa manera Nosotros vamos Llegando A las personas Más Despavorecidas A través De las organizaciones Sociales Que se vinculan Que se vinculan Al banco De alimentos Monseñor Y qué proyectos Futuros O al inmediato Tiene la diócesis De Rivacha Para fortalecer Todo este trabajo En la comunidad Yo pienso Que la Organización De la gran misión Es una Es una cosa Interesante En la cual Todos nos debemos Comprometer Para mí Es una Obra De gran Envergadura Porque Misionar Toda la diócesis No es fácil La creación De este centro De formación Catequética Teológica Pastora Me parece a mí Que es una Acción importante También estamos Con la construcción Del cementerio Del parque Cementerio Nuestra Señora La Virgen De los Remedios Que es una Obra Que ya va Muy adelante En los planos Y en los permisos Próximamente La iniciaremos El año entrante Porque Me da la impresión De que el cementerio El cementerio Y de acá El cementerio central Ya está rabasado O sea Y más con esto Del COVID Me parece a mí Que está súper saturado Y aquí en Río Hacha Pues no hay un cementerio Que Que cumpla Como las expectativas Por ejemplo El El incinerador También La morgue El sitio De preparación Para los cuerpos Las capillas Que pensamos Nosotros hacer Una capilla Multicultural Donde Puedan ir Los que tienen Otras denominaciones Religiosas La capilla Católica Que va a ser Una capilla Aparte Es decir Que como obra Como proyecto Es una cosa grande Y de mucha utilidad Para la ciudadanía Y por supuesto Para nosotros Como diócesis Porque También eso Lo hacemos Lo hacemos No simplemente Por una obra De caridad Estrictamente Si nos mueve Porque hay una Hay una obra De caridad Que dice Que enterrar A los muertos Pero también Nosotros tenemos Que pensar Hacia el futuro Donde recabar Recursos Es preguntarle Un poco ¿Cómo ha afectado El virus lo puede Lo puede atacar Y puede acabar Acabar con su vida? La primera Afectación Es cerrar Nuestros templos Y cerrarle el templo A una persona Devota A una persona Cristiana Es ponerlo Un poquito Contra la pared Pero eso a la vez Nos ha permitido A nosotros Recrearnos Y responder Desde otras ópticas A las necesidades Pastorales Y espirituales De las personas Por eso Hemos utilizado Mucho la virtualidad Y para eso Hemos hecho Dos encuentros La virtualidad En tiempo de pandemia Un conversatorio Importante A la gente Le gustó Y ahora El que acaba De pasar Que también Tenía el mismo tema Porque la gente Lo pidió La gente Pidió que ahondáramos En esto Que hacer En tiempo De pandemia Y yo decía En la humilía Que si estamos Replegados En nuestras casas La gente Está Anhelante Por llegar A los templos Porque en el templo Se celebra La eucaristía Para nosotros Lo central Es alimentarnos Del cuerpo De Cristo Y no podemos Viralizar la iglesia Nuestra iglesia No puede ser Simplemente virtual Muchas cosas Se pueden hacer Virtualmente Pero lo que es Central Lo que es La fe Lo que es La celebración De la eucaristía De los sacramentos No pueden ser Virtuales En síntesis Si estamos En este tiempo Celebrando la eucaristía Y transmitiéndola A través De estos medios Tan importantes No nos podemos Quedar ahí Después de que pase La pandemia Tenemos que volver A nuestros templos Para celebrar la fe Dando inquietudes Dando inquietudes Dándole a conocer A la gente Pero si nos gustaría Que antes de terminar Pudiera mandarle Un mensaje A todas estas personas Que lo están Viendo hoy Saludo a los que nos siguen A través de este medio Nuevo Y que bueno Le cuenta En el tribunal Del cielo Monseñor Nuevamente Gracias por haber Aceptado nuestra invitación Y sé Que vendrán Más programas De diálogos Con Yoba Y usted podrá Seguir siendo Nuestro invitado Y a ustedes En la próxima emisión Espero que nos sintonicen Muchísimas gracias